Gracias por ver el video Pero es que la distancia entre los dos cambió Y ahora escucho lejos tu corazón Porque yo te sigo queriendo y quiero estar A cada momento junto a ti y en tus caricias Encontrar un poco más de vida Y yo te sigo queriendo a pesar De que estoy volviendo, dame más que tu recuerdo Para no sentir que te voy perdiendo Y puede ser ya demasiado tarde Para volverte a regalar Una sonrisa en la barra de aquel bar Y predecirte en voz bajita Lo que el tiempo en sus caprichos te pararás Pero es que la distancia entre los dos cambió Y ahora escucho lejos tu corazón Porque yo te sigo queriendo y quiero estar A cada momento junto a ti y en tus caricias Encontrar un poco más de vida Y yo te sigo queriendo a pesar De que estoy muriendo, dame más que tu recuerdo Para no sentir que te voy perdiendo Porque yo te sigo queriendo y quiero estar A cada momento junto a ti y en tus caricias Encontrar un poco más de vida Y yo te sigo queriendo a pesar De que estoy muriendo, dame más que tu recuerdo Para no sentir que te voy perdiendo Y yo te sigo queriendo y quiero estar A cada momento junto a ti y en tus caricias Encontrar un poco más de vida Y yo te sigo queriendo a pesar De que estoy muriendo, dame más que tu recuerdo Para no sentir que te voy perdiendo Y yo te sigo queriendo, dame más que tu recuerdo Y yo te sigo queriendo, dame más que tu recuerdo ¡Gracias! ¡Gracias!